No sé qué hacer, como siento en mi mente tu ser Solo pienso en ti Cada vez te siento más cerca de mí Quisiera seguir, saber de ti Encontrar un camino y ser feliz contigo vivir Solo pienso en ti Encontrar un camino y ser feliz contigo vivir No sé qué hacer, como siento en mi mente tu ser Solo pienso en ti Cada vez te siento más cerca de mí Quisiera seguir, saber de ti Encontrar un camino y ser feliz contigo vivir No sé qué hacer, pero el amanecer siempre junto a ti Tenerte aquí Encontrar un camino y ser feliz, quiero todo de ti Encontrar un camino y ser feliz contigo vivir No sé qué hacer, como siento en mi mente tu ser feliz contigo vivir Solo quien se mide